Vamos a ver los espectáculos con Óscar Valdemar. Una de las agrupaciones más importantes de Chile ha llegado a México para conquistar a todo Latinoamérica. Se trata de el trío romántico natalino. Vamos a conocerlos. Estamos viniendo hace un par de años, pero hemos materializado esta entrada musical ya con este disco que se llama Por Ti. Es un disco que viene a resumir lo que es natalino hace ya casi siete años, ocho años en Chile. Están en este disco, incluidos dos discos que editamos en Chile, el disco Desde que te vi y el disco Nena. En donde, acá en México, ya ha sonado Ángel del pasado, que fue nuestro primer sencillo. Y hoy ya está sonando Ya no quiero estar sin ti, que es el próximo sencillo que van a escuchar en todas las radios de México. Y también, paralelamente, hicimos esta colaboración junto a Los Ángeles Negros con la canción A Tu Recuerdo. En su disco Sin Etiqueta, donde tuvimos la suerte y el privilegio de participar de estos 45 años de trayectoria de este gran grupo chileno. Y también la suerte de que fuera el primer sencillo que sonara en radio y en todos los medios, que se llama Tu Recuerdo. Y va de mucho la parte local, sobre todo en un país que en nosotros, en Chile, viene bien como aislado de los demás países. Entonces, en un momento en el cual nosotros ya nos sentimos con la capacidad de hacer una ruta internacional, un trabajo internacional. Sabíamos, obviamente, de que México era como la capital mundial, y es la capital mundial de la música latina. Entonces, empezamos, como decía Cristian, a viajar acá para ver cómo podíamos ingresar a nuestra música. Y la verdad es que hace un año ya estamos trabajando acá, y fue un proceso muy bonito. Mira, fíjate que en nuestro disco nosotros hemos tratado de abordar todas las temáticas del amor. Y esta canción en particular habla de lo que pasa cuando uno está mucho tiempo en gira. De la soledad que uno siente de repente, claro, uno dice que es rico, que uno está viajando, que está un día en un país, un día en otro. Pero a veces en los hoteles uno siente esta como soledad, esta como necesidad de la persona, claro, este vacío, la persona que siempre te está apañando, la persona que siempre está contigo, o la compañía de tu familia. Entonces, esta canción trata un poco eso, un poco qué siente el artista cuando está lejos de... Es un grito desesperado cuando uno dice, ya no quiero estar sin ella, sin mi familia. Y esta canción resume eso. Entonces, en el fondo queremos plasmar experiencias reales en estas canciones. Y es lo que ha significado que en los posteos de YouTube, en todo lo que significa la experiencia de cada persona, hagan suyas estas canciones. Y se pasen a ser parte de su banda sonora de la vida. Eso es como desde que tenía en el pasado, ya no quiero estar sin ti, cuando estás y muchas otras. Que han generado que estas canciones y que el grupo tenga una vida bien sólida. Creo que van a encontrarse con algo que amamos, que es hacer música. Van a encontrarse con una historia, tres historias de personajes que han tenido que sortear muchas cosas. Pero por sobre todo, creo yo que se van a encontrar con una sonoridad que hemos logrado y que atesoramos mucho. Y que hoy día tiene por nombre Natalino. Decirles que nos pueden ubicar en www.trio-natalino.com En nuestro Facebook oficial hay varios Facebook, pero este es www.trio-natalino-oficial Y el Twitter es www.arroba-natalino-trio Sabemos que acá el Twitter es muy, muy, muy usado. Así que para que se metan www.arroba-natalino-trio Así es, esas son nuestras redes sociales y bueno, nos despedimos como siempre. Yo soy Lalo, el bajista Yo Cristian, el vocalista Yo soy Hugo, el guitarrista de segunda voz Nosotros somos Natalino Un abrazo a todos, Veracruz Ahí lo tiene, grandes nombres y figuras de México Que van a estar acompañando a este trío romántico natalino En el concierto que ofrecerán en el Lunario del Auditorio Nacional Volvemos al estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!